Aquí estamos de nuevo con otro destino en Mi País TV. Guaymango es uno de los doce municipios del departamento de Aguachapán, rodeado de montañas, cerros y llanos de la costa de esta zona. Guaymango significa en náhuatl, valle de las ranas, animal sagrado entre los antiguos toltecas. Por su origen prehispánico y su ubicación geográfica, la población de Guaymango es rica en costumbres y tradiciones, especialmente aquellas de connotación religiosa y que revelan el carácter espiritual de sus habitantes. En esta iglesia aún se conservan las ruinas de la parte frontal de su iglesia colonial. Sus fiestas patronales son en honor a San Simón Apóstol, en la tercera semana de noviembre. Su actividad económica la basan en la agricultura y la ganadería. Un poblador muy reconocido es Elvis Pineda, quien compartió su experiencia en el adiestramiento de caballos. Golden es el nombre de este precioso caballo y montarlo es un privilegio. Sigamos este entretenido recorrido. Esta es la cancha municipal de Guaymango, donde se fomenta el deporte. Al caminar por las calles de este pintoresco pueblo, nos damos cuenta que otra de las fuentes económicas son las carpinterillas. Y una de las más famosas es la de los gemelos. Billy y Ángelo han logrado transformar la madera en hermosos muebles para el hogar. A los tres años de aprendizaje montamos nuestro propio negocio, que es así como lo vemos ahorita. En Guaymango tenemos esta carpintería, mueble muy bonito, especializado en madera. Le podemos surtir su casa de muebles. En el centro de este municipio también encontramos esta tienda de productos artesanales, elaborados a base de barro y hoja laterilla. Nos visita bastante gente, por lo que vendemos, les gusta. Yo los invito a que vengan a comprar cosas típicas de El Salvador, que solamente aquí los encuentran. Pero ahora hagamos contacto con la naturaleza y visitemos la Poza Santa Cruz. ¡Qué escenario más maravilloso! Sus aguas dan vida. Alrededor encontramos esta enorme roca, donde la naturaleza ha logrado un hábitat exótico. Qué maravillosa oportunidad para decirle a todo El Salvador que aquí está Guaymango, en el departamento de Aguachapán. Y queremos invitar a todas las personas que se hagan presentes. Tenemos aquí a mi espalda y de norte a sur corriendo un río maravilloso. Estamos diciendo del río Copinula, que viene de las montañas del lado norte de Guaymango y va a desembocar, podríamos decir, a Cajutla. Es un río muy bonito, muy caudaloso, invierno y verano. Esta poza en la que estamos hoy se llama Santa Cruz, debido a que hay un espacio en Guaymango que se le ha llamado Santa Cruz. Un saludo muy especial a todas las personas que viven fuera de El Salvador. Y aquí los estamos esperando. Mucha gente que vive en Guaymango o que conoce Guaymango y hoy vive en la gran Unión Americana, en México, en Guatemala, en todas partes del mundo. Aquí está Guaymango, esperándolo con los brazos abiertos. Y si quiere llevar a casa tilapia y camarón de agua dulce, le recomendamos visitar Cooperativa Los Mangos, quienes se dedican a la producción y comercialización de estos productos. Juntos hemos comprobado que Guaymango es rico en tradiciones y belleza natural. Visítelos. Como siempre es un verdadero placer el que usted nos haya acompañado. Recuerde que siempre hay muchos más municipios que nos esperan, por eso usted no se puede perder nuestra siguiente emisión. Recuerde siempre ubicar a Dios en el centro de sus vidas. Hasta la próxima. Recuerde siempre. Recuerde siempre.